¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo otro trucazo Un glitch, nuevo glitch Para conseguir dinero infinito Chicos, en Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Ya sé lo que me vais a decir, y es que otros youtubers Ya han subido este truco, pero lo han subido mal Chicos, ¿no os ha pasado que no os habéis Enterado? ¿Que no habéis conseguido hacer el truco? ¿Por qué? Porque se han saltado pasos Y no lo han explicado bien, no todos los detalles No sé, no entiendo ¿Por qué la gente no se prepara bien los vídeos? Pero bueno, yo me lo he preparado y os lo voy a explicar Paso a paso, para que lo hagáis A la perfección, así que, vamos para allá Compañeros, lo primero Paso número uno Tenéis que ir a Ciudad Pirita Tenemos que buscar un montañero en el subsuelo Para ver qué tipos de gemas nos intercambia ¿Vale? Una vez sepamos esa información Podremos seguir con el vídeo Vámonos al subsuelo, básicamente en Ciudad Pirita Según llegas, no hace falta que te muevas ni nada No, no quiero comunicación local Me da igual, bueno, da igual, en comunicación local Sí, sí, es para el vídeo Es para el vídeo, da igual Si lo haces en solitario, si lo haces en internet Hay un montañero que en esta ciudad siempre está Y es este de aquí, ¿de acuerdo? Según vas a la derecha y subes Este montañero de aquí siempre está Es una localización permanente Hablamos con él Y fijaos, este es un montañero de gemas grandes Y este montañero, si le vamos a recibir objetos Nos cambia dos gemas grandes Por 40 gemas pequeñas, ¿vale? Y esta es la clave ¿Por qué? Porque con un truco de menú Que os voy a enseñar ahora mismo Vamos a conseguir engañarle para que nos dé En vez de 40 gemas rojas Nos va a dar 40 MTs 84 Por dos gemas grandes, ¿vale? Lo cual es increíble O sea, es acojonante Yo ahora mismo tengo solo una gema roja Por lo tanto no puedo enseñaros el truco Pero os lo voy a enseñar cuando lo vayamos a hacer, ¿vale? Cuando vayamos a conseguir todas esas MTs Que luego venderemos Y conseguiremos todo el dinero del mundo Y más, ¿vale? Y más Vámonos ahora Ya que sabemos que son gemas rojas Puede haber rojas o azules, ¿vale? Son las dos opciones que puede haber Y os diré que tenéis que hacer Si salen rojas o si salen azules Es sencillo Salimos de aquí Subimos Y ahora nos vamos a Ciudad Rocabelo Vamos al mapa Nos vamos a Ciudad Rocabelo Y allí está el centro comercial En el centro comercial Nos venden pedestales Esos pedestales Si encontramos un montañero Que nos lo cambie por gemas Ya está hecho casi el truco Os lo voy a enseñar Subimos al piso número 3 ¿De acuerdo? Una vez aquí Hablamos con esta señorita de aquí ¿Vale? Y le decimos comprar Ojito a este punto ¿Vale? Las pianas cuadradas Menudo gallo, loco Las pianas cuadradas Nos los cambian por gemas rojas Por tanto, si habéis visto Que el montañero de De Ciudad Pirita Os lo cambia por gemas rojas Compráis cuadradas Si no, compráis circulares ¿Vale? En mi caso Como han sido rojas Voy a comprar cuadradas Pero si no Circulares ¿Cuántas compráis? Todas las que podáis Da igual el dinero que tengáis No necesitéis un mínimo ¿Vale? Da igual el dinero que tengáis Si tenéis poco dinero Conseguiréis mucho dinero Pero no tanto Como para llegar a 9, 9, 9, 9 ¿Vale? No llegaréis al máximo Pero os quedaréis muy cerca Y lo podéis volver a repetir Para conseguir otra vez El máximo de dinero Pero bueno O sea que ya está Lo vais a decir las veces Que os haga falta ¿Vale? Así que yo voy a comprar Peanas cuadradas ¿Cuántas? Voy a comprar solamente 100 Para que veáis Que con esto ya De sobra O sea de sobra A ver No para conseguir el máximo Insisto Pero con esto ya vais a conseguir Una barbaridad de dinero Nos piramos Ahora chicos Tenemos que ir A salir del centro comercial Voy a salir por el ascensor Que tardo menos Y en esta misma ciudad chicos Hay un Según te metes al subsuelo Hay un montañero Que siempre está en el mismo sitio También Bajamos En solitario esta vez Para no perder tiempo Y bajamos Y tenemos que ir Hacia abajo del todo ¿De acuerdo? Todo lo abajo posible Hasta que lleguemos a un cuadradito Que estoy tapando con la cámara Es increíble Pero bueno Creo que sabréis llegar ¿Vale? Viendo el vídeo Sabréis llegar Este montañero Nos cambia siempre Gemas pequeñas Por gemas grandes Y esa es la clave Vamos primero a darle Los pedestales ¿Vale? Dar objetos Fijaos Peanas cuadradas Nos da gemas rojas Peanas circulares Nos da gemas azules Si en vuestro caso En vuestra ROM Tenéis el montañero de Ciudad Pirita Os da azules Le dais de estas Si no Yo en mi caso Pues le voy a dar de estas ¿Vale? ¿Cuántas le doy? Pues las suficientes Hasta llegar a 999 No sé cuántas serán Pero creo que unas 70 80 Ahí está Ahí está Con estas Ya tengo suficiente Se las voy a vender Ahí está Me cambia Gemas Por mi peana Perfecto Ahora tengo 987 gemas rojas Entonces Si le doy A recibir Este tipo Me cambia 50 gemas pequeñas Por Una gema roja ¿Vale? Por tanto Yo intento Yo me vacío Las 19 gemas rojas Dame las 19 gemas rojas Por favor Sí Quiero 19 Ahí está Y vuelvo a repetir el paso Hasta que me quede Sin las pequeñas Básicamente Le cambio Todas las peanas Bueno me voy a quedar con una ¿Vale? ¿Por qué? Por quedarme con... La verdad que no tendría por qué Pero bueno me quedo con una Porque me gusta quedarme con una Y le doy a recibir otra vez Las gemas rojas Todas las que pueda 5 Pues 5 gemas rojas Me sirve Ahí está Nos quedamos con un total De 25 gemas rojas Que no son pocas ¿Vale? No son pocas Dirás 25 ¿Qué mierda? Tranquilo Por cada una de estas gemas rojas El de Ciudad Pirita Nos va a dar 40 MTs O sea una maldita barbaridad Vámonos de aquí Una vez llegamos aquí a Ciudad Pirita Volvemos a hacer el mismo paso Nos metemos en el... En el subsuelo Y buscamos el montañero Que ya sabemos dónde está Porque está siempre ahí Así que no hay pérdida Compañeros No hay ninguna pérdida Derecha Arriba Y hablamos con el montañerito Hola montañero ¿Tengo gemas grandes? Tengo 25 Y diréis Vale con 25 gemas grandes Fijaos Si por cada una me da 40 40 de estas Pues yo recibiría ¿Cuál es el máximo? A ver Dame un segundo Que lo mire Yo le ofrezco 2 Le ofrezco 12 Me daría 480 gemas rojas ¿Lo veis? Pero yo no quiero gemas rojas Las gemas rojas no valen nada Quiero las MT Que están aquí abajo Pues para eso pulsamos La A Y hacia arriba A la vez Placa Fijaos Mirad lo que está pasando ¿Cuántas gemas rojas Quieres que te dé? ¿Vale? Y diréis Pero si estoy en MT 84 ¿Se habéis dado cuenta De que ahora estoy donde la MT? ¿Qué ha pasado aquí? Acabamos de engañar Al juego Para que piense Que yo le estoy dando gemas rojas Y él me va a dar gemas pequeñas Yo le estoy dando gemas grandes Y él pequeñas Pero no Me va a dar al final Las MT's Así que le pido el máximo Por 12 gemas grandes Que son realmente 24 ¿No? Me da 480 MT's Ahí está Ahí está chicos 480 MT's 480 MT's Esto es una maldita barbaridad Pero una maldita barbaridad Y salimos de aquí Ya no quiero nada más No necesito nada más compañeros Puedo salirme del subsuelo E ir a una tienda Donde vais a flipar La de pasta Que nos van a dar Con estas MT's Venimos aquí 490 Voy a vender todas menos 10 Por quedarme con alguna Y fijaos chicos Fijaos el dineral El dineral Que conseguimos 720.000 Que de hecho yo con eso Ya casi consigo el máximo Ahí está Fijaos 928.000 Que es casi el máximo O sea es que es increíble Si vuelvo a repetir este Este truco Me sobran MT's O sea ni siquiera necesito Gastármelas todas Podría guardarme Para cuando quisiera más dinero Gastarlo Así que Con esto ya estaría Y con esto te puedes ir a comprar Todas las skins Como esta que está guapísima O todas Yo tengo todas Ya me las Ya me he gastado Ya lo he hecho esto otra vez Y me lo he gastado todo Me he comprado todas las skins Así que nada más compañeros Espero que te haya servido Te lo he explicado paso a paso Todo sencillo Si tienes alguna duda Déjamelo en los comentarios Ya sabéis Gemas azules Gemas rojas Esto es una locura Pero podéis engañar Otra vez al juego Podéis hacerlo con cualquier Producto de esa tienda Pero bueno El que es rentable es ese Porque las gemas azules Y las rojas Son las que realmente Puedes comprar Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Que será dentro de poco Que tengo ya cositas preparadas Que os van a flipar Dejad un like hermanos Nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete al canal!